Desde la zona más alta del mundo, Cerro de Pasco, Perú, Producciones Cristo te ama, se complacen presentar al pueblo cristiano y público en general este álbum con alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores, interpretado por el hermano Gilmar Manzanedo y esposa Romualde Espinosa. Escucha mis ruegos, ten piedad de mí, Cristo Poderoso, mira mi aflicción, escucha mi gemir. ¡Aleluya! Cristo mi Señor, escúchame luego, ten piedad de mí, Cristo Poderoso, mira mi aflicción, escucha mi gemir. Solamente tú sabes mi dolor, mira mi aflicción, escúchame y gemir. Solamente tú sabes mi dolor. Roteado siempre estoy, de envidia sin maldad, cuídame, oh Dios, si no me desampares. Perdónalos, oh Dios, a los que me maldecen, el juez justo eres tú, y cuentas tendrás que pedir. Perdónalos, oh Dios, a los que me maldecen, el juez justo eres tú, y cuentas tendrás que pedir. Perdónalos, oh Dios, a los que me maldecen, el juez justo eres tú, y cuentas tendrás que pedir. Perdónalos, oh Dios, a los que me maldecen, el juez justo eres tú, y cuentas tendrás que pedir. Perdónalos, oh Dios, a los que me maldecen, el juez justo eres tú, y cuentas tendrás que pedir. pide a su maldad, cuídame oh Dios, si no me desampares, perdónalos oh Dios, a los que me maldecen, el juez justo eres tú, y cuentas tendrás que pedir, perdónalos oh Dios, a los que me maldecen, el juez justo eres tú, y cuentas tendrás que pedir, no te convenas que pedir, perdónalos oh Dios, a los que me maldecen, el juez justo eres tú, que te privatizamos,